¡Woo! 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 En 3, 2, 1 No lo saben, les voy a contar una historia ahora Emilio y Zatán estaban en la clínica Santa Rista Tenían mucho coronavirus, tenían el Zika Pero lamentablemente soy un doctor y te paré en la clínica Es así porque este guachi no sabe nada ahora Te paré el termostato porque lo sabes muy bien Tu corazón ya no late a la hora de fluir bien Porque yo soy un médico que ahora te va a matar bien Yo no entiendo que este guachín me viene a hablar de eso Sabiendo que tiene muy poco el progreso Porque te voy a matar y lo voy a hacer en exceso Me dicen Hannibal Lecter y a tu pera lo uso de fonte negro Yo soy yo porque soy certero Me clavo puta la verdad rima que te saco como telo Estúpido, hago que este pelotudo salga del ropero Te muestro la diferencia, tengo eutanasia Porque asisto a rapero, a quien se suicida Niga bien, no hace más o menos, pero te matan en rima Es una, asesinato y son buenos No sos un gato guacho, tengo los huevos Encima son rimas asentidas Niga, vieron como vuelvo a la primera Le clavo rima y estoy sacando esta ramera Por eso te digo, puto, que yo tengo con karma Calma, tonto, que era un suicidio, toma, te doy el arma Cambio Ay guacho, sabes que tranquilamente sencilla De verdad te desconecté porque no te quedaba nada de vida No tenia la revolucion, lo que tenemos nosotros más bro No quieren desconectar guachito, nunca van a lograr esta jauría Detenernos, cada vez que yo sueno en este microfón Me está tocando contra los bobos del coronavirus Sabes que tranquilamente y como vengue Usted es el coronavirus versus con el dengue Hijo de puta, sabes como lo sueno y lo hago letal Se van a morir, hijo de puta, es la hora de rimar Sabes como lo voy a hacer, que eso va a explotar Porque su corazón ahora no va a sonar malo Mira, mira, así empiezo, te explico la temática y acá lo ves Porque si yo entro seguro demuestro la fluidez Porque si yo entro te dejo con cegueces temática Suicido, suicido y yo empujo la silla para que vos te ahorques Escuchá, lo hago de esta forma, tonto No vas poder encontrar un hit que viene y te rima Te sueltan los combos, porque si lo hago después vos quedas redondo Ah, mira, yo te meto la pija y la tengo como un negro de congo Escuchá, mira, seguro lo hago así, no lo asisto Vos no sos tan bueno porque en el rap yo nunca vos te había visto Entonces, si me hablas tu mina yo la he visto Es así como suena después de esto, me vuelvo un mito Tiempo Empiezan ustedes muchachos, tres entradas Con todo En tres, dos, uno Me trabo rima guacho, porque soy un rapa completo Es verdad, había esta una estanaxia Pero no hay sustancia que pueda matar este sujeto Guacho, soy un rapero completo Señor, saberte tranquilamente, te desvito Vos se le desviti a la novia de él y lo único que hizo la mina Dejate en visto No sé si lo entiendes, es verdad, no tiene la revolución romana Porque estos panes no nos pueden parar Mira, mira, soy satán, es que allí el amigo de la muerte Vos me ganaste una vez, te felicito, pero fue por suerte Escuchá, yo lo hago de vuelta, improviso Y así es como yo, piso fuerte Piso fuerte, me dice el pana Que vos creas la suerte, no haces crearme a mi el alma Este guachi no sabe nada Me cree que mejor que yo en la tabla Si tu sujeto es trácito, no harías nada Te voy a joder, puto, te lo digo porque vas a perder Que vos querés el alma, yo te la vendo, putas bolas Tenés escrita en un papel Mi testúpido no te la acerco yo y vas a perder No sabes que lo mato, este manso de verdad Le entrega el papel a satán solamente pa' que te des paso Con razón andas tan juntitos los dos, hijo de puta Porque sin él no evoluciona tu revolución Mirá, mirá, pero es un diseño de maniobra Este me entrega el papel negro pelo Vos me entregás la cola, jaja, escuchá Yo lo hago de esta forma, porque aquí entro con mis palabras Digo, habrá cadáver que trastorna Habrá cadáver que trastorna, sin una buena rima Y puro berretino, no harías nada ahora Pedazo de puta, vos no tenés nada en la ronda Estoy haciendo así, que las manos te van a temblar ahora Me voy a temblar ahora, puto, pero me están dando pena Pasa que el que tiene el papel, el otro lo llena Dice, bacho, como queda Emilio está jugando, puta, y le enseña Cómo se mueven las chichas Pero cada vez que la rima ya suena Es verdad, no, como no tenés papel Va pidiendo otro a la seda Se da de cuenta, cada vez que nos cuenta Porque tu talento nos cuenta lo que hacemos ahora Mirá, mirá, pero te digo cómo suena Porque si él me pasa el papel Es para que yo me arme alta vela Escuchá, porque yo te digo Es así como llega, después te va a llorarle A tu abuela No es para velar, pero este no sabe nada ahora Me pide vela sabiendo que soy el pitty en la ronda Porque si maneja mi pitty lo hago bien ahora Esquivando balas con mi bicicleta ¿La entendés, broda? ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Morada a la cuenta de 3, 2, 1